¡Vuelve a asomar! ¡Cluck! ¡Vuelve! ¡Legarra! ¡Asoma! ¡Legarra! 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 ¡Enemigo muy protegido! ¡Detectado! ¡Ch! ¡Legarra! ¡Coño! ¡Me cago, Dios! ¡Ay, mamá! ¡Que me pegan! ¡V! Ah, el líder muerto, la carga. Este juego costa encubrirse y esperar tío, aquí no hay prisa, te das en cuenta que es un juego. No, campear, no. Si vas de frente te recuerdo que tienes un blindaje y la vida te la bajan muy rápido. Campear no. Hombre, no lo sé yo, eh. ¿Pero tú que vas de frente o qué? ¿A mí? ¿Por qué eres tonto? Porque en este juego no se juega ahí. En este juego te cubres o estás muerto. Y mueres bastante rápido. ¿No te digo eso? O sea, si a ti te gusta ir de frente, me alegro. Me alegro. Refuerzos en camino. Detectando nuevos enemigos. ¿Ves? ¿Ves? Eh... ¿Zombi? ¿Lo está viendo? ¿Qué rápido te jode? Me cago, Dios. Me cago. Me cago. ¡Joder! Agente inconsciente. Es que me cago en Dios. 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 Es inconstantes vitales. Es que os parece fácil este puto juego y no mola. No lo voy. O sea, os parece... Aparte, sigo grabando, eh, Zomip. ¿Para qué? ¿Se me va a llamar alguna tontería? A ver, pesado. Que si no sabes un dióton mío me referís, ¿no? Hola, Zomip. ¿Me oyes? Espera, espera, que no tengo los cajos encendidos. Espera. ¿Habla? ¿Ahora? Ahora te escucho. Guay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, piche corta? Tengo unos guantes, ¿vale? Abajo. Y son de goma. ¿Pero son de goma goma o son de las excesos en plan médico de mierda? No, tío, de los buenos, en plan de seguridad, ¿sabes? Ah, guay. Vale, y me los quito y se me pega la piel, tío. De coger las cajas. No, no, no. En plan, no, no. En plan, tengo los guantes. Al acabar de trabajar me los quito y tengo la piel pelada, ¿sabes? Pongo que se vea del sudor. Pongo que se vea del sudor. Pongo que se vea del sudor. He dicho a mi madre, cómprame unos guantes de goma para ponérmelos debajo. Pero en plan, guante al rollo lácteo, ¿sabes? Uno que, no, de algodón, me lo pongo debajo, que es súper finillo, y así no me... Se me pega la piel, es que se me ha pelado que no lo veas, tú. Eso suele pasar. Ah, y respecto a lo que me decías, zombi, sobre el... 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 El lagazo que me acaba de dar. El bajón de FPS que acaba de pegar. El juego está fácil, me tengo que comprar. El juego está fácil, sí, sí. Vete al frente, en este juego, verás qué risas. Hasta entonces no te cagas en el puto juego. Este juego consiste en... Eres un agente de gobierno, el mundo está en la mierda, hay grupos de terroristas que se dedican a robar y hacer daño, y asesinar a la gente, y tu trabajo consiste en eliminarlo. O sea, disparar... Y conseguir recursos para tú. ¿Qué dices de bestia, crack? ¿Necesías algo? ¿Qué dices de bestia? Sí, que... Mira ese puesto un momento cuando puedas. Mira, otro, mira. Asoma. No, voy a mirar. Voy. Asoma. Asoma. Venga, en la boquita. Te lo he explicado bien, expliquín. Lo he entendido, me parece. Expliquín. ¿Por qué tengo que recargar dos veces para poner una bala más? Que alguien me lo explique. Rodilleras. Oh. Y no piensen mal, zombie, que eres un mal pensado. No. No, es que el equipamiento del personaje es... que lleva rodilleras y mierdas. Te equipas para conseguir blindaje o daño o mierdas. Eh... Aquí hay un objeto... Aquí hay como un audio o algo. Españolo. Estoy viendo en... He descubierto una cosa, pero aquí... Joder. No hay por ahí. Joder con la lucecita, tío. Horrible. ¿Honoraria cuál tenemos? ¿Qué? Esto no lo haría. Es más uno, ¿no? En España, sí. Se supone que... No, más dos. Se supone que en esta zona tengo que encontrar algo. Pero, oye, te digo en serio. Llevo un rato mirando por aquí. Ah, coño. Un rato mirando por aquí. No. No, así. No, así. No.